¿Sabes cuál fue el auriculo que más miedo me dio? ¿Cuál? Hay una muy buena que se llama Actividad Paranormal. Estaba tan bien hecha. O sea, parecía un documental. Obviamente son efectos especiales y lo que tú quieras, pero... Esa vida de un que la vi. Neta, me gusta mucho la historia de Actividad Paranormal. Porque el director, Jason Blum, gastó como... O el productor, Jason Blum, gastaron como 15 mil dólares y la película generó 300 millones de dólares. Sí. Todo fue grabado en una casa. Y muchas veces el camarógrafo es el actor. De la cámara que manejan. Es de que, wow. ¿Fue la primera reciente en ese formato? Porque luego empezaron las de Wreck y otros tipos de películas que también son ese estilo, ¿no? Ajá. No. La primera que realmente rompió barreras fue la de La Bruja de Blair. Ah, sí, cierto. La Bruja de Blair, ese pedo, cuando no había internet... Sí. Sacaron una película y la película empezaba diciendo esto es un documental, esto es grabado, ¿verdad? Y te lo dicen que es verdad por el entretenimiento, pero hubo una línea que igual y se cruzó ahí. Es donde hubo gente que dijo, estoy viendo algo de verdad, what the fuck. Y la gente empezó a ir a ese pinche bosque a buscar a la bruja de Blair. ¿Sabes? De que, wey, estás viendo que si sí hay una bruja y te va a matar, ahí va la gente a querer grabar también. ¿Sabes? Sí. Pero bueno, nada más. Pero luego hasta la fecha siguen aprovechando mucho ese format. O sea, todos los videos que son virales de gente checando los celulares, que son muy actuados, la gente está en ese limbo de no saber si son reales o no. Sí, sí. Y eso genera un morbo y una duda que hace que sea más entretenimiento. Una vez vinieron los de Badabumos Monterrey y contrataron un güey para que el vato se huyera haciéndole como un pinche perro. Salieron un chingo de memes al respecto. Hace poquito me entrevistaron en Badabum y ni siquiera sabía que me estaban entrevistando en Badabum. En una conferencia que di en Tijuana. Ok. Conocí un güey, un reportero y me dijo, ah, te voy a entrevistar. Y el vato a toda madre y digo, saludos, la neta me quedó muy bien el vato. Y al final, para Badabum. No, y al final me di cuenta que era un en vivo. O sea, estaba en un en vivo. Ah, la madre. Y me di cuenta que salía en la página de Badabum. Órale. Pero sí estuvo, o sea, no sabía que estaba apareciendo. Y aparte la página de Badabum es muy grande. Y según yo, pues estaba grabando. Yo creo que iba a ser una nota escrita en donde nada más me estaban grabando.